Mexicanos, Pueblo de México, hoy me dirijo a ustedes haciendo una pequeña aportación, una opinión muy personal. La situación de México ahorita está en crítica situación, tanto política, tanto social, tanto económica. Y francamente, lo que están haciendo ustedes con sus marchas pacíficas, sinceramente creo que no sirve. Yo no sé si yo soy muy inteligente por mis ideas o a lo mejor soy un pendejo por creer que las cosas son tan sencillas y tan fáciles de arreglar. Yo pienso que eso de las marchas pacíficas y que vamos a protestar pacíficamente, yo creo que eso no funciona. Yo tengo una ley que dice que las buenas intenciones mal encaminadas valen pa' pura chingada. ¿Por qué yo pienso que soy inteligente? Porque pienso que es fácil de arreglar el problema de México y de cualquier país. y la solución es el boicot. Todos los que son presidentes, diputados, todos los que ocupan ese tipo de puestos, no eran simples trabajadores y brincaron a esos puestos. Todos esos que ahorita están en el poder, antes de estar en el poder, no trabajaban de lavaplatos, no trabajaban de lavacagaderos. Lo más seguro es que eran ricos empresarios y que ahora están en el poder. Lo que los mexicanos deben de hacer es boicotear las empresas de los políticos corruptos. Boicotearla, esa es la solución. También es pacífica. ¿Qué sería un Enrique Peña Nieto si no tuviera quien limpiara sus cagaderos? Porque les voy a decir una cosa. Los traidores a la patria no solamente son los que están en el poder. Los traidores a la patria también son los que trabajan para ellos. Los mexicanos deben sentir vergüenza. Deben tener dignidad. Deben de boicotear sus empresas. Vean los políticos que están en el poder. ¿No les gusta lo que están haciendo? No se quejen solamente de ellos. Quejense de ustedes mismos. Porque ustedes fueron quien puso a esa gente en el poder. ¿No les gusta cómo trabajan? Identifiquen sus empresas. Identifiquen sus negocios. Y no consuman. No se renten. Tengan vergüenza. Tengan dignidad. Pónganse a pensar ¿De qué te sirve tener 50 millones de dólares perdido en el desierto? ¿De qué te sirve tener 50 millones de dólares en medio del océano perdido? Náufrago. Es lo que pasa con los ricos políticos. Es fácil quebrar una empresa de ellos. Los políticos tendrían miedo ser políticos. Vamos a decir si un político quiere llegar a la presidencia quiere llegar a ser gobernador lo va a pensar dos, tres, cuatro veces porque sabe que si la caga con el pueblo el pueblo se va a revelar. ¿De qué forma se va a revelar? No consuman sus productos no se renten y una cosa muy importante hermanos mexicanos no les estoy pidiendo un like un dedito para arriba le estoy pidiendo que se apoyen y se agarren pues lo voy a decir amárrense los huevos tengan respeto tengan dignidad tengan conciencia cívica hagan algo por su país porque ahorita a lo mejor ya se acostumbraron a que el gobierno les rompa las nalgas pero yo les pregunto a ustedes están preparados para aceptar que también se las van a romper a sus hijos que lo que ustedes están haciendo ahorita de no hacer nada están condenando el futuro de sus hijos condenándolos a una esclavitud que el gasolinazo no consuman gasolina usen solamente lo que es emergencia recuerden el boicot es la solución no nada más en México en cualquier país en cualquier país señores porque esos políticos ratas criminales y sinvergüenzas ellos también tienen empresas les repito busquen sus empresas identifiquen identifiquen cuáles empresas tienen ellos y boicotenlas no consuman y no se renten saben una empresa está está acostumbrada a ganar miles y tal vez hasta millones de dólares en un día solo piensen que esos millones los ganan porque ustedes consumen sus productos pero de la pero de igual manera si ustedes se armaran de huevos y dijeran no vamos a consumir a esa empresa y no nos vamos a rentar hay muchos trabajos que pueden buscar muchas opciones porque a fuerzas con las empresas de los políticos de la misma manera así como ellos ganan miles o millones de dólares en un día son los mismos que perderían son los mismos que perderían al no consumir sus productos al no rentarse ustedes para ellos cualquier rico cualquier poderoso explota lo truenan porque se revierte se revierte no ganarían todo sería pérdidas y no creo que un rico poderoso pueda absorber tanta pérdida por lo menos no por muchos días piénsenlo esa es mi forma de que yo pienso que se puede solucionar los problemas de un país fácilmente tal vez soy un pendejo por pensar así o por tener esta idea o por creer que es posible o tal vez soy muy inteligente y se me hacen las cosas muy fáciles la opción es de ustedes si tú crees que soy un pendejo pon tus comentarios en este video de igual manera si crees que es viable lo que estoy diciendo pues simplemente hagan algo por México porque si esos están en el poder es porque ustedes lo opusieron ya sea votando o hasta por su misma indiferencia ok yo les agradezco a todos los mexicanos y mi profundo respeto a aquellos mexicanos que han hecho algo por México que han dado la vida que siguen luchando luchando para que ese barco no se hunda por su atención muchas gracias 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 por ver el video.